les presento gente el mejor cliente que existe es uno de los mejores que hay para pc y el mejor que hay para celulares porque si si gente este cliente funciona para su celular tablet en el final del vídeo te voy a enseñar cómo descargar e importar el cliente a tu minecraft de celular entonces es súper súper importante que te quedes hasta el final convertirte en miembro del canal solamente tocando ese botoncito azul y vas a obtener beneficios exclusivos que solamente vos si si vos vas a tener y ninguna otra persona más muchas gracias muy bien vamos a empezar hablando un buitito de la interfaz que nos proporciona este cliente ven que por acá en la pantalla de inicio tenemos un pequeño fondo la verdad está todo como todo ambientado en modo oscuro la verdad eso está súper pero súper genial y haga este fondo va cambiando a veces hay un desierto a veces está como este este bosquecito va cambiando así que está súper súper genial tenemos también un par de botoncitos por acá arriba por ejemplo este acá bueno esto para comprar en minecraft no sé qué la opción para jugar que nos lleva acá al apartado de los mundos que tenemos los amigos y los servidores ven que todo está un estilo como transparente o de color así muy oscuro la verdad eso está súper pero súper hermoso la ventana de los logros se ve tal cual esta manera creo que se ve bueno bastante parecido a lo anterior también tenemos el botón ala el marketplace a la minecraft store y sinceramente unas cosas marinas que tiene este cliente en cuanto a la interfaz es el menú de configuraciones tenemos varios menús a cada acceso rápido por ejemplo la perspectiva cámara primera segunda persona poder modificar el sumo ocultar la mano y todo eso que lo vamos a ver ahora un poquito más a detalle pero lo que quiero que vean acá por ejemplo esta información acerca del cliente le dio el creador y todo eso tenemos ven acá que está como todo todo cambiado muchísimo mejor ordenado inclusive hay opciones acá que ustedes pueden poner cualquier tipo de música que ustedes quieran les dio está súper súper genial está todo organizado otra manera cambiada la fuente cambiada todo la verdad y les digo que se ve súper súper genial y por ejemplo acá en el vídeo podemos cambiar la v-sync y también hay algunas opciones de vídeo como por ejemplo por acá abajo ven que hay algunas opciones que no están normalmente todas todas estas cosas no están normalmente entonces ustedes acá lo pueden modificar si tiene un dispositivo que no es bueno o en deshabilitar es bastante estas opciones de acá como tengo yo y también lo vamos acá es determinar los máximos fps luego de esto el resto de opciones son prácticamente igual que siempre el menú de pausa dentro del juego se ve esta manera tenemos este botoncito acá que bueno es para sacar un pantallazo acá tenemos bueno nuevamente el botón para ir a las configuraciones y tenemos acá un botón que lo que hace simplemente llevarnos a la pantalla de los logros otro botoncito también para la el marketplace para poder modificar la skin que está bien ver que está modificado y por último tenemos un botón para salir del mundo esto era gente lo que yo les quería mostrar venga acá bueno vamos a pegar la perspectiva de una manera muy sencilla y además como todo este menú está en transparente los cambios se ven de inmediato por ejemplo acá podemos cambiar el campo de visión o sea poner un pequeño zoom ocultar la mano y bastantes opciones que también se ven cambiadas en el momento para las cosas un poquito más dentro del juego el chat también está cambiado tenemos nuestros pequeños accesos rápidos que si están en móvil les digo estuclete más bien pensado para jugar en celular así que les digo está súper súper bien por ejemplo yo recién hace nada ve que coloque el comando para poner de día bueno si yo toco este botón efectivamente el comando vuelve a aparecer o si yo acá escribo suscríbete y lo envío efectivamente suscríbase gente y toco de nuevo esta flechita ven que el mensaje me vuelve y además los mensajes están en transparente como ven arriba a la izquierda no tienen ningún tipo de fondo y si nosotros enviamos acá cualquier tipo de texto ven que hace un pequeño efecto lo voy a volver a repetir por si es que no lo vieron plumba y ven hace como una especie de barrido así así arriba a la derecha tenemos una pequeña guía como de las teclas que estamos pulsando esto les funciona 10 veces mejor en móvil porque reitero es un cliente que está pensado para que sea jugado en móvil abajo a la izquierda tenemos una brújula por lo cual ya no vamos a necesitar de craftear brújula nunca más y lo mismo con el reloj nunca más vamos a necesitar ni de un reloj ni de una brújula usando este cliente y ya que me puse en tercera persona les enseño los cambios que hay en tercera persona primero de todo bueno ven acá desde el frente que tengo como una coronita de ángel tengo como una banda en la cabeza y en la espalda tengo una capa del cliente y unas elitras por así decir de dragón a pesar de que como ven acá no tengo ningún tipo de litra también hay bastantes cambios notorios como en las texturas cambios que literalmente me fascina totalmente como por ejemplo acá el agua está mucho más transparente de un color azul como más más fuerte lo cual hace que se vea 10 veces mejor y en sí la hace como que se puede haber un poquito mejor no a través del agua entonces por ejemplo si estamos en un océano obviamente acá en un río por ejemplo buscando por calamares buscando cualquier tipo de cosa acá ven que es mucho pero mucho más rápido encontrar lo que querramos las coordenadas arriba a la izquierda también están cambiadas en el color de fondo es muchísimo más claro que el el de minecraft original y ya que nos encontramos hablando un poquitito de lo que son las coordenadas segunda que en el medio de la pantalla en la parte de arriba dependiendo a qué dirección nos estemos moviendo primero nos indica la dirección y luego qué coordenada aumenta o baja su valor dependiendo de dónde estemos yendo por ejemplo llegamos al norte el eje z que es el tercero va a decrecer y vamos hacia el sur este va a aumentar y así sucesivamente y ya como prácticamente cualquier cosa última que les quería comentar está el hecho de que crea un pequeño overlay 3d alrededor del bloque que estamos apuntando si llegaste hasta este punto del vídeo y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas ya mi contenido se basa todo todo en minecraft bedrock así que si te interesa suscríbete con la campanita activada ahora sí que ya decimos como la review principal al cliente directamente les voy a enseñar cómo pueden descargarlo y colocarlo en su minecraft lo que van a hacer es irse a la descripción de este mismo vídeo el cual los va a llevar hacia este vídeo de acá que bueno me parece que es el creador de verdad no lo sé pero bueno yo por las dudas los mando directamente acá se van al final de la descripción del vídeo y este mismo siguiente fortress client le vamos a dar acá un clic y ven acá fortress client by evil no sé qué por eso les digo no creo que esta persona sea el creador no lo sé la verdad no tengo ni idea lo decía en la pantalla del minecraft pero bueno acá esto dice by evil y bueno le voy a dejar los créditos porque es su link y punto entonces le damos en el botoncito azul que dice descargar esperamos un par de segundos esto nos va a dejar un archivo comprimido lo que vamos a hacer es extraer todos los archivos que haya adentro bueno los vamos a extraer acá mismo entonces esto les va a dejar una carpeta que se llama fortress client b9 bueno esto acá tiene un montón de archivos así que eso no lo toquen no borren nada no modifiquen nada y esta misma carpeta la van a enviar a la siguiente ruta lo que van a hacer es dirigirse a la ruta que donde tengan ustedes el con punto mucho en que esto bueno depende un poquito de su dispositivo si están en windows suele estar en exactamente esta misma localización que están viendo acá y si están en celular van a abrir su gestor de archivos si todos los celulares traen uno que se llama mis archivos o parecidos y si no lo tienen simplemente se van al play store buscan administrador de archivos y ahí se escargan cualquiera entonces se van a la carpeta games después van a con punto mojang que justamente esta última ruta cada games con punto mojang y listo entonces acá van a tener todas estas carpetas que son todas las carpetas que tiene el minecraft de manera si tienen algún tipo de problema también en la descripción les dejo un tutorial de cómo localizar esta carpeta de una forma muy muy sencilla de todas estas carpetas la que nos interesa en este momento es esta que se llama resource packs entonces acá mismo tenemos bueno todas las texturas que tiene nuestro minecraft y directamente acá pegamos la carpeta de fortress client luego de haber hecho esto reiniciamos el minecraft y listo esto es todo por el vídeo del día de hoy espero que te haya encantado y sobre todo servido si fue así te metete suscribas des like y comentes lo que vos quieras yo me despido y chau chau